Corazón, ¿por qué no caras? No te cansas de llorar, mirá que me estoy muriendo, mirá que no puedo más. Mirá que me estoy muriendo, mirá que no puedo más. Si yo pudiera arrancarle, para dejar de menar, y así mostrarle esa ingrada, que al que olvida y que olvida, y así mostrarle esa ingrada, que al que olvida y que olvida. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar. ¡Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar! ¡Allá va la otra! ¡Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar. ¡Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar. Pensé que no la quería, hoy veo que no es así! Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar. Tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar. ¡Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar! ¡Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar. ¡Ganas tuve mentira, pan de mar. ¡Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de mar. Gracias por ver el video